Los legisladores Raimundo Atanasio Luna, Yadira Lira, Cristina Tello, Valentín Medel, Miguel Trujillo y Héctor Alonso Granados de la coalición. Juntos Haremos Historia presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Puebla. La denuncia fue puesta en contra del secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla, y del secretario de Finanzas, por coaccionar a presidentes municipales para el proceso electoral que se llevará a cabo en Puebla. Los diputados alegaron que algunos presidentes municipales fueron amenazados por funcionarios del gobierno estatal para no apoyar al senador Alejandro Armenta Mier en su proyecto político rumbo a las elecciones por la gubernatura de la entidad. En la demanda expusieron que si los alcaldes apoyan a Armenta Mier les serán retiradas partidas presupuestales o se les iniciarán pliegos de responsabilidades administrativas. María Esther Vélez, pliego y personas de Amozoc, Mendizabal, Tepatlaxco, Chachapa. Se pronuncia en favor del senador Alejandro Armenta Mier para ser candidato a la gubernatura de El Sol del Puebla, arroba El Sol de Puebla 1, februari 10, 2019 En este contexto, líderes de San Andrés, Cholula, universitarios, académicos y Representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNT, pidieron públicamente al gobernador del Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, mano Dura a funcionarios del Poder Ejecutivo e impedir amenazas contra presidentes municipales En rueda de prensa, Raimundo Cuautli, presidente de La Asociación Civil Juntos por el Desarrollo y el Bienestar, dio a conocer su adhesión al proyecto político de Armenta Mier y manifestó su inconformidad por la coacción que se está suscitando en el Estado A finales de enero pasado Alejandro Armenta Mier dio a conocer sus intenciones como aspirante a la gubernatura de Puebla para participar en el proceso Electoral que se llevará a cabo en el Estado en junio próximo Con información de la Neta Noticias y el Sol de Puebla Foto, captura de pantalla, anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comentarios Powered by Facebook